Yo soy Pilar Pedraza, escritora Muchos de los ratos libres Lo digo porque además de escritora he sido durante toda mi vida Profesora en la universidad Y he estado compaginando las dos actividades La de profesora, que siempre me ha encantado Estar en contacto con la gente joven Y enseñarles y aprender de ellos Y por otra parte, cultivando la faceta de escritora Escritora de novelas y escritora de ensayos Que estaban en relación con la materia y la investigación Que iba dando en la universidad Y en ese sentido estoy feliz Feliz y al mismo tiempo echando de menos a mis muchachos Y yendo mucho a la facultad Eso sí, a tener contacto con ellos A ayudarles siempre En sus tesis, en sus dificultades En sus problemas, etc. Las personas que me ven o me siguen O incluso los editores Pues tienen de mí una idea muy fija Como de escritora de terror, fantasía Y de terror y fantasía fundamentalmente Y gótica Yo he leído por ahí en alguna ocasión Que Pilar Pedraza, la dama del gótico Bueno, la dama del gótico vamos a dejarlo Porque yo, desde que empecé a escribir Pues es verdad que he tenido un ramalazo fantástico Y un ramalazo que me han gustado Los universos creados por la fantasía Por el ensueño Que me han gustado determinada literatura Que me han gustado los mundos antiguos Y en ese sentido, pues he de decir Que mi primera lectura prácticamente Fue la Ileada Porque era un libro prohibido en mi casa para los niños Pues muy violenta Y sin embargo, bueno, yo pues Porque estaba prohibida, yo la leía, claro Y leía eso y leía la Biblia Que también estaba prohibida En mi casa por razones múltiples Entonces, esos dos pilares de mi cultura primitiva De cuando tenía muy pocos años Fueron muy fundamentales Porque tanto la Biblia como la Ileada Son dos inyecciones de violencia Y al mismo tiempo De una ética De una ética La parte pagana, de la guía De la parte judía de la Biblia De una ética muy fuerte Y de algo muy intenso Con eso quiero decir que yo No he tenido una formación literaria Que haya sido, como en otros Fundamentalmente Fundamentalmente moderna Sino más bien Alejada en el tiempo Y con unos valores distintos De los valores de la ilustración Y de la modernidad Y eso me ha hecho ser Muy poco moderna En el sentido De la novela, por ejemplo Intimista O de la novela realista Y más ventida Hacia lo sobrenatural Y hacia los mundos Legendarios Y demás De todas formas Yo, claro Según ha ido transcurriendo mi vida He ido leyendo muchas más cosas Y me he ido dando cuenta De que La novela realista Por ejemplo Francesa Y rusa Del siglo XIX Realista Está plagada De fantasía Y de unos mundos Muy extraños Muy siniestros Que a mí me han Me han servido De Me han servido De inspiración Muchísimo Y Y en ese sentido Yo ya no me considero A los 40 años De estar escribiendo No me considero La dama del gótico español Sino más bien Una escritora Que escribe de todo Y que además Le gusta Fundamentalmente La literatura Fantástica Y yo diría Siniestra Siniestro Es aquello Que Que consiste En un parpadeo Entre lo real Y lo irreal Entre la estatua Que se pone en movimiento Eso es lo siniestro Y eso es lo que a mí Me gusta Y también me gustan Los problemas De la frontera Entre cosas Entre la muerte Y la vida Entre Entre lo masculino Y lo femenino Entre Fronteras Que Separan Muy a baja tabla En nuestra cultura Las cosas Pero también me parece Que no se paran tanto Y por eso Pues Tengo una adicción Especial A los temas De la muerte La gente La gente lectora Se pregunta Mucho Incluso A sí misma Y a los Mismos A los escritores ¿Qué tiene El terror O lo fantástico Que nos puede Fascinar tanto Y que Y que hace Que disfrutemos Tanto Con cosas Que si fueran Reales Serían Terroríficas Yo Voy a contestarlo Porque Porque es Costumbre hacerlo Pero Creo que Es una pregunta Que no tiene Respuesta Simplemente La Es Como En las Novelas De Piratas O de O de Viajes O de En que se pasan Muchas penalidades Esas penalidades Le gustan muchísimo Al lector ¿Por qué? Pues porque No las está pasando Las están pasando Otros Y ellos están Regocijando Y además Tratando de ayudar En las películas También pasa En el Fantástico Pasa eso Pasa Que tú Estás Viendo A la víctima Y al Fantasma A la víctima Y al Espectro A lo Sobrenatural Que se Balanza Sobre Lo Terrestre Estás Viéndolo No puedes Intervenir Porque el Escritor Ya lo ha Escrito Tú no puedes Intervenir Como lector Pero sí Puedes Empatizar Con La víctima Y lo pasas Bien Porque a ti No te puede Atacar Ya nada Estás Simplemente Pues disfrutando De la peripecia Sin que nada Te pueda Hacer daño ¿Quiénes son Los reyes Del género Fantástico? Pues en primer lugar Y aunque no se Sepa mucho Los reyes De la literatura Fantástica Son Los escritores Romanos Del siglo I Antes Y primero Después de Cristo Que tienen En sus novelas Populares Muchos elementos De Fantástico Que no Conocemos mucho Porque tenemos La mala costumbre De no leer A los clásicos Pero que si Leyéramos a Petronio O a Puleyo O a alguno De estos Grandes Grandes Novelistas Romanos Veríamos que Ahí está Ya Ahí está Todo lo Siniestro Lo fantástico Etcétera Después En la Edad Media Hay mucho Fantástico Y mucho Maravilloso Pero poco Siniestro Y No es Muy recomendable A gente Que A la que le gusta Leer Ese tipo De cosas Que se Meta En los Vericuetros Fantásticos Medievales Aunque De hecho Se hace Y se hace Editorialmente Y se hace Por parte De De los Electores Les gustan Mundos Pues muy Que No Acaban de ser Muy sinceros Son Mundos Muy aparatosos Pero que no Y Los que Si Tienen Una Incidencia Ya Genial Y fundadora Son Son los Del siglo XIX Especialmente Los Anglosajones Los Franceses Estos Dos Los Franceses Tienen Una Tradición De cuentos De cuentos Fantásticos Estupenda Y Los Anglosajones Tanto ingleses Como americanos Tienen también Las grandes creaciones De Frankenstein Y de De Drácula Y de los Grandes Personajes Del siglo XIX Y Y En España Como Siempre creemos Que no tenemos De nada Pues no No hacemos Mucho caso De lo nuestro Pero en España Si ha habido Algunas Escritoras Sobre todo Del siglo pasado Como Doña Emilia Pardo Bazán Que han escrito De terror Y lo han escrito Muy bien Entonces Si que convendría Sacar a la luz Es decir un poco El terror español Porque lo hay Y lo hay Y lo sigue habiendo Y seguimos Trabajando En él Yo Os envidio Por estar Haciendo Estas jornadas Que Yo ya quisiera Haberlas hecho Cuando era De vuestra edad Y espero Que Que la biblioteca De San Miguel De los Reyes Se haya portado Con vosotros Como merecéis En el sentido De jóvenes De jóvenes Lectores Que estáis Empezando Y que A lo mejor No os dais cuenta Profunda De lo importante Que es Leer Y de lo importante Que es El mundo De lo otro De la fantasía De la muerte Y no pasa nada Con la muerte Y espero Que Que os sirva Para vuestra Formación Personal Descobr